... Inicio a esta actividad tan importante que tiene que ver con la gesta de Malvinas. Nos complace la presencia del Intendente de nuestra ciudad, Carlos Kopman Irizar, del Presidente del Consejo Deliberante, Víctor Chávez, de los concejales, del Gabinete Municipal, de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de nuestra querida ciudad de Zapala, de la Asociación de Sala Permanente, de Exposición Permanente de Malvinas, que han viajado hacia aquí, hacia nuestra querida ciudad de Zapala, a la señora María Valenzuela, a los medios de prensa, a este encuentro de malvineros para honrar siempre la memoria de los que dieron la vida por la patria. La Virgen de Luján marcó para el soldado argentino el acompañamiento, la seguridad. El soldado argentino en combate rezó su rosario, le rezó de rodillas para tener esa tranquilidad de combatir por la patria. La Virgen de Luján llegó a Malvinas el 9 de abril de 1982, en un Hércules C-130. Allí la acompañaba un capellán que la dejó ahí para acompañar a los soldados argentinos. El 8 de mayo, el capellán veterano de guerra, el padre Vicente Torrens, hizo una peregrinación en homenaje a la Virgen, porque justo ese día es el día de la Virgen de Luján. Y es allí donde también los soldados argentinos se reunieron y les dieron un honor. Desde ahí hasta finalizar la guerra de Malvinas, esos 74 días de guerra, la Virgen no volvió a estar con ellos en presencia directa, sino que estuvo en una capilla, allí en Puerto Argentino. La Virgen de Luján representa todo para el soldado argentino. La Virgen de Luján es la madre de todos los soldados argentinos. La Virgen de Luján, después de 37 años, volvió a Argentina. Porque en el 2016, recién un médico inglés contó en un medio de comunicación que la Virgen se encontraba en Gran Bretaña, en una gran catedral. Desde allí, un grupo de personas de Argentina, tuvo esa intención de repatriar la Virgen que había acompañado a los soldados en 1982, hacia Argentina. Eso se logró después de muchos, muchos tratamientos, porque los ingleses preguntaban para qué se quieren llevar la Virgen de aquí. Fue mucho el trabajo de ejecución, la presentación de papeles, los permisos, hasta lograr que la Virgen vuelva a Argentina, y ese día fue en abril del año 2019. Hoy, en nuestra querida Zapala, esta ciudad malvinera, que representa la memoria viva de los héroes de la patria, que lo hace en los 365 días del año, que de alguna manera esta gestión municipal también acompaña al veterano de guerra. No solamente con la palabra, sino con las acciones, con las calles, con las escuelas, con los monumentos. Y con esta creación de este soldado argentino, que representa la memoria viva de aquellos 649 hombres que dieron la vida por nosotros. Por eso, nosotros hoy, Zapalinos, junto al Intendente, y todo el equipo que lo acompaña, recibimos de manera emotiva a la Sala de Exposición Permanente de Malvinas, quien la representa un veterano de guerra de Luján, que después de volver a Malvinas en el 2009, toma la decisión de recorrer el país llevando una réplica de la Virgen. Julio Mena es el veterano de guerra que acompaña esta gran actividad malvinera. Zapala recibe hoy esta Virgen, que va a acompañar este monumento, que Zapala va a tener la memoria eterna de aquellos que dieron la vida por la patria, de los que volvieron, de los veteranos que están hoy entre nosotros. Por eso, ahora, en este humilde, pero sentido acto de patriotismo, la gente de Luján va a hacer entrega de esta Virgen al Intendente de nuestra ciudad de Zapala y al Presidente de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de nuestra ciudad, esta réplica de la Virgen de Luján, y es un momento muy especial que lo vamos a realizar ahora. Gracias. La señora María Valenzuela hará entrega también de una bandera argentina al Intendente de nuestra ciudad. Gracias. Le vamos a dar la palabra al Presidente de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de Malvinas, Edgardo Raúl Ibarra, en este momento, y después seguramente escucharemos al veterano de guerra, Julio Mena. Buenos días para todos. ¿Cómo está en el tema? Buenos días a todos. Es para nosotros, yo como Presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra acá de Malvinas, junto a mis compañeros que están acá presentes, y a todos ustedes, agradecerles por este momento. Siempre es un grato honor y siempre recuerdo que cuando hemos ido a las siglas, yo especialmente, o Mario que estuvo conmigo, me dieron un rosario. Y ese rosario siempre lo llevo en mi corazón. Y cada vez que nombramos a la Virgen, no le pedimos esto. Estamos agradecidos. Yo acá, al señor Mena, a la señorita, a la señora acá de la Asociación Fóndor, y también acá al Intendente, que nos acompaña siempre. Y a todos ustedes. Esta Virgen va a estar en resguardo nuestro, del señor Intendente nuestro, para que cuando se inaugure el monumento, hagan una ermita y la coloquen acá. Pero desde ya, muy agradecidos en nombre de todos mis compañeros, y que se hayan tomado el trabajo de venir de Luján. Mena, que tenía acá un jefe tú, en lo que me dijiste recién, Cerdán. Y también, Jesús Andobá, que estuvo con usted, con el 6. No sé si el señor tuvo una guerra también. ¿Tuvo una guerra? No, no, en la sala permanente. Mena, en la sala. Barrera también estuvo aquí. Barrera, que está con nosotros acá, también estuvo en el 6 en Mercedes, que está en tu valle, en tal lado de ahora. Pero desde ya, te quiero agradecer, en nombre de todos los veteranos de guerra, acá de la ciudad, porque así como ves vos, que estén nosotros, los 365 días del año, en Zapala, seguimos malvinizando. Es la palabra que nosotros buscamos siempre permanentemente con los veteranos de guerra. Y todos ellos que están acá siempre nos acompañan permanentemente. Así que desde ya, te agradezco muchísimo a esta vez la Virgen, o una réplica de la Virgen, y que nosotros la vamos a tener en resguardo y que la vamos a tener en resguardo. La mamá, la mamá. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Quiero contarles un poquito cómo nace todo esto. En el año 2009, después del 82, después del conflicto, tuve la posibilidad, junto a una institución de Luján, de volver a Malvinas. Hasta el año 2009, mi vida solo pasaba por mi trabajo y nada que ver con Malvinas. Por la causa Malvinas, realmente no hacía nada. Vivía de mi trabajo, trabajando todos los días. Era la ocupación que me llevaba a olvidarme. Si bien Malvinas para los veteranos es todos los días, me olvidaba todos los días de Malvinas. Durante el día. Pero durante la noche era recordar Malvinas todos los días. En el año 2009, volví a Malvinas. Después de haber recorrido distintos lugares, vieron que vamos a Malvinas y recorremos los lugares donde estuvimos, las posiciones. Hasta ahí fue todo bien. Cuando llego al cementerio, encuentro la cruz del negrito Guane, un soldado de nuestra compañía. Cuando me arrodillé, sentí que él me dijo, si yo hice esto por vos, vos qué haces por mí. A partir de ese momento, llegué a mi casa, hablé con mi señora, con mi hija. Les dije que no iba a haber más vacaciones hasta que pudiera construir un museo. Hoy, en la sala permanente de Malvinas de Luján, visitada por muchas y todas las instituciones de Luján, jardines, primarios, asilo de ancianos, secundario, terciario, la universidad, todos visitan la sala permanente de Malvinas. Donde también tenemos una cocina de campaña, que hacemos guiso para las instituciones que necesitan recaudar fondos, hacemos mate cocido, chocolate en los barrios. De esa manera, malvinizamos todos los días. Pero, ¿por qué la Virgen? Cuando nosotros estábamos en Malvinas, en el Pozo de Zorro, esperábamos que de noche se corrieran las nubes y poder encontrar la Cruz del Sur, que nos indicaba cuál era el camino hacia Luján. Y ahí pedirle a nuestra Madre que se terminara todo lo que estábamos viviendo. En agradecimiento a nuestra Madre, la Virgen de Luján, y en honor a todos nuestros hermanos, quienes entregaron la vida por la patria, la sala permanente de Malvinas de Luján, única institución del país, que malviniza en todo el país. Ya hemos recorrido todo el país. En el año 2009 dejamos una imagen en Malvinas, después recorrimos todas las provincias, todas, todas, no nos quedó ninguna provincia sin dejar una imagen de nuestra Madre. de esta manera seguimos malvinizando todos los días de nuestras vidas por el honor de quienes entregaron la vida por la patria. Siempre decimos a Malvinas la vamos a recuperar, pero la vamos a recuperar el día que 46 millones de argentinos levantemos la misma bandera. Muchas gracias. Bueno, de esta manera damos por finalizado este acto tan hermoso, lindo, y como siempre decimos aquí, que suena fuerte, ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias. ¡Viva la patria!